¡Ay, Dios! ¡Cuántas aguanté! ¡Todas me aguanté yo! ¡Todas! Por eso hoy, che, cuando llegué a la plaza y lo vi, lo vi al Lito ahí, ahí al Lito con toda esa gente y gritaban. Yo no sé, sentí una cosa tan rara. Mira, me metí yo también, me metí, pasé ahí, pasé seria, lo miré al Lito, apenas lo miré al Lito, mi Lito, ni lo toqué. Tenía ganas de llorar, pero no lloré en nada. Casi lo toco al Lito y no lo toqué, mirá, que para que yo no lo toque a mi Lito. Pasé derechito, derechito y me fui atrás y empecé a gritar. ¡Justicia! 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 Lito sí, otro no. Lito sí, otro no, decían. ¡Y me las cobré todas! ¡Todas me las cobré, Juanjo! ¡Suscríbete al Lito! Por favor, Ezequiel. Dame una explicación, por favor. Fue una broma, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces explícame, por favor. No hay nada que explicar. Perdón, a tu secretaria o a los periodistas no tendrás nada que explicarles, pero a mí sí. Ya te dije todo lo que había que decir. No, no, no me dijiste todo lo que había que decir. Soy tu mujer y este movimiento es parte de mi vida como también es parte de la tuya. Lo que acabo de hacer lo hice precisamente para evitar fracturas en este movimiento. ¿Qué nos importa a los dos? No te olvides que yo lo gesté junto a un grupo de hombres importantes. Entre los que estaba mi padre. No, Elena, no te equivoques. Tu padre no lo gestó. Lo apoyó, que no es lo mismo. Por favor, Ezequiel. Vos sabés muy bien lo que significó ese apoyo. Detrás de mi padre está el apoyo financiero de toda la banca internacional y muchas otras cosas más. Sé perfectamente lo que hay detrás. Entonces no digas simplemente que lo apoyó. No lo digas. Sabés que fuiste su brazo derecho y detrás de él hay un montón de intereses como para que vengas a decir ahora simplemente, renuncié. Sucede que tu padre está en París y aquí estoy yo. Y yo sé muy bien lo que hay que hacer para no dañar la integridad de este movimiento que nos devolvió todo lo que nos habían quitado los otros. Fue Marelli, ¿verdad? Marelli es un miembro más de este movimiento. Es un advenedizo. Tiene igual jerarquía que yo, si es lo que querés saber. Pero en su apellido no hay cien años de la historia de este país, como hay en tu apellido o en el mío. Tiene algo bastante más importante que eso en esta circunstancia. Tiene el apoyo incondicional de nuestra gente. Además, ¿por qué metés a Marelli en todo esto? Te recuerdo una cosa, querido. Que me eduqué toda la vida entre diplomáticos, ministros, embajadores, cenas de gala, cacerías en la estancia. Y sé perfectamente bien lo que significa cuando alguien falta a la cena en honor de un par. Y eso es lo que hizo Marelli. Faltar a la recepción en tu honor. Estaba en el sur. Por cosas mucho menos importantes, se cruza la república cuando le da la gana. Marelli, estás cuestionando cosas que no entendés. Y que además no vienen al caso. Lo que estoy tratando es de entender. Y te aseguro que no lo hago solamente por mí, ¿eh? No, 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 no. Lo hago por papá y por Juan Manuel. Que está convencido de la importancia que tiene su padre en este momento para el país. Y Juan Manuel, te recuerdo que es tu hijo. Y vos te encargaste de hacérselo entender antes. Porque estoy profundamente convencido que este es el camino para terminar con la anarquía y las ideas desgregantes. Y si estás tan convencido, ¿cómo vas a hacer ahora para explicarle que renunciaste? Ya se lo voy a explicar en Boston. No quiero ahora crearle tensiones inútiles en medio de los exámenes. Bueno, vamos a ver cómo haces. Vas a tener que secuestrar todos los periódicos. Antes que se dé a publicidad estaremos en Boston. Está todo arreglado. Será un viaje oficial. Y luego, recién, se explicará mi alejamiento. ¿Quién lo va a explicar? ¿Marelli? Supongo que sí. Él tiene la jefatura. ¿Y a papá? ¿También se lo va a explicar él? Porque yo dudo que papá lo escuche. Tu padre no tengo nada que explicarle. Él tiene todas las cosas en orden. No tiene nada que temer. Yo me encargué de eso. Esto lo sabías hace tiempo, ¿verdad? Digamos que lo presentía. Qué mal mentís. No es el momento para discutir qué hago bien o qué hago mal. Sin embargo, yo creo que este es el momento para empezar a discutirlo. Son mi mujer, Elena. No un tribunal de honor. En este momento soy algo más que tu mujer. Soy mucho más que eso. Y te aclaro que no estoy defendiendo mi posición. Te lo oí decir mil veces, a vos y a papá. Esta es la última oportunidad que tenemos para poner las cosas en su sitio. Para eso se hizo este movimiento. Para terminar con esos cuatro intelectuales mal comidos, abogaditos de cuarta y quijotes de feria que lo único que hicieron es romperlo todo, destruirlo todo. Para eso se hizo este movimiento. Porque te recuerdo que tu familia y la mía le dieron todo a este país. Le dieron gobiernos, jerarquía, generales, leyes, de todo le dieron. Mi abuelo era noticia en el Times. Mis hermanos y los tuyos se educaron en Europa y trajeron todo a este país. Lo mejor de ellos a este país. ¿Quién dice que también trajeron el hambre y otras pestes? No me digas que también les pasquines de izquierda ahora. Elena, quiero explicarte que el país es un espectro demasiado enorme para mirarlo con un solo ojo y hacerlo callar. Si no los haces callar ahora, con el ruido que meten va a ser difícil hacerlos callar más tarde y dejar que la gente haga lo que tiene que hacer. Estás hablando como Mareli. No, querido. No. Estoy hablando como vos, hace tres años. Es que yo aprendí algunas cosas en estos años. Yo fui quien actuó. Yo sé lo que son las presiones. Y poner en marcha un aparato para... para hacer callar. Yo ya hice mi parte. Algún día... los motivos estarán bien claros y no habrá más cuestionamientos inútiles. ¿Y vos crees que la historia se va a encargar de comprenderte? Espero que sí. Este es tan seguro, querido. Depende de quien la escriba. Y si esto fracasa... no la vamos a escribir nosotros. Gracias. 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 ¿Y vos esperás que la historia se encargue de comprenderte? Espero que sí. No estés tan seguro, querido. Depende de quien la escriba. Y si esto fracasa, no la vamos a escribir nosotros. No vamos a fracasar. Nuestro movimiento tiene el apoyo incondicional... de todas las fuerzas vitales del país. Estoy convencido. Te dejaste aplastar por Marelli. Esa es tu opinión, nada más. Espero que no sea también la de Juan Manuel. Juan Manuel es mi hijo. Él me conoce. Y además es un argentino lúcido... que ya sabe lo que es el juego del poder. Oh, el juego del poder. ¡Qué frase! Es increíble. Es bastante más que eso. Supongo que hay que ejercerlo para entenderlo. Por favor, Ezequiel, por favor. Vos tenías todo en tus manos. Este movimiento era para vos. Vos sos la persona indicada porque tenías linaje, prestigio, cultura, talento. Y por el maldito juego del poder, mira vos, viene Marelli así, por lo bajo. Como una víbora y te borra. A mí nadie me borra. Yo renuncié. ¿Renuncié? ¿Pero qué es eso de renuncié? No me hagas reír. Yo sé muy bien lo que esas cosas son. Y lo que encierran. Detrás de las renuncias hay un decálogo de juegos sucios. Váste, Elena. Está bien. Tenés que serenarte. Y si querés que sigamos hablando, no va a ser en ese tono. No sé hablar de otra manera. Esto me parece horrible. Espantoso. Yo no quiero oír más. Ya está decidido. No hay por qué seguir hablando. Y yo no tengo por qué callarme. Vos no tenés ningún derecho. ¿A vos te parece que todo esto me divierte? Supongo que no. Suponés. Bueno, pero creo que no te duele tanto como me duele a mí. Escuchá. Yo sé que todo esto no termina aquí. Solo se trata de recomponer fuerzas. Por favor, Ezequiel. Esto lo oí toda la vida, desde chica. No, 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 no lo quiero oír más. Vas a hablar con papá. Lo veré en Boston. Está bien. ¿Cuándo viajamos? En unos días. Yo daría cualquier cosa por saber lo que sentís. No se trata de sentir en este momento, Elena. Se trata de actuar. Hay un fin y hay que lograrlo. Los sentimientos se mueven en otro campo. ¿Fracasaste? Es posible que algunos lo vean así. ¿Y vos cómo lo ves? Si querés que te diga que sí, está bien. Fracasé. ¿Qué enfermedad vas a pretextar? Elegíla. ¿Cómo? ¿La pude elegir yo? Yo creí que ese era un privilegio de Marelli. No, lo dejo en tus manos. ¿Qué te parece? ¿Úlcera o exceso de nervios? Mejor estrés. Porque se cura con viajes de placer y descanso. ¿No querés estar enfermo mucho tiempo? No quisiera parecer un enfermo crónico. ¿Estás seguro de que esto no es más que una batalla? Sí, apenas es una batalla. ¿Sabés una cosa? Mi abuelo conocía a este Marelli. ¿Ah, sí? Decía mi abuelo que la culpa de todo esto la tenía Sarmiento. Por eso de más escuelas, más escuelas. Y al final fue cierto. Cualquiera tuvo acceso a las escuelas. Y tipos como Marelli terminaron siendo abogados, ingenieros. ¡Qué increíble que era mi abuelo! ¿Cómo se la vio venir? Acordate de decirle a Felipe que mañana devuelva el coche al ministerio. No me olvidé de decirte que el coche está en el taller. ¿Otra vez? Sí. Pero bueno, no es nada. Fue un raspón, una tontería. ¡Qué manía de usar el coche oficial, eh! Debe ser una regresión. Lo que pasa es que me siento protegida. Aparte, Felipe es un excelente chofer. ¿Qué pasó ahora? Nada, nada, nada. Un bruto en la calle con una camioneta horrible, llena de frutas y verduras que se nos vino... ¿Pero cómo fue? Bueno, no sé exactamente cómo fue. Lo que pasa es que... Empezó a gritar, empezó a decir cosas y... ¿Tomaron los datos? No, 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 no. Mira, te voy a decir... El tipo empezó a decirnos cosas, se bajó del coche y se vino a hablar. ¿Vos sabés cómo está esa gente? De resentida, llena de odio. No sé, yo de repente vi que Felipe iba a la guantera del coche y de repente en ese momento se me cruzó la idea de sacar la credencial y mirá. Se la puse delante, la miró, se puso blanco, se puso blanco. Bajó la cabeza y se fue derechito a su camioneta y se fue volando. Ya sabés cómo son estos tipos, pobres infelices. ¿Y a qué hora fue eso? No sé, ¿por qué? Más o menos. ¿Qué importancia tiene la hora? Nada, pero más o menos. Sería más... No sé, las once de la mañana. ¿Por qué? A esa hora la credencial ya no servía. De todas maneras, ese infeliz nunca se va a enterar. Dámela. Mañana tengo que devolver esa credencial. Mira vos. Era como un escudo para mí. Me sentía como protegida con ella, no sé. No sé qué pasa. Es que hay tanto odio en este país. Tanta envidia, no sé. Tanta violencia, ¿no? Qué horror. Mira vos, esta credencial hoy me evitó un disgusto. Te aseguro que la voy a extrañar. Por un tiempo tendrás que acostumbrarte. Te aseguro que la voy a extrañar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como que hay Dios que me pongo zapatillas. Me parece que te gustó la forra que empezó a salirla. Mirá, che, acabá. La verdad es podrida, vos. No entendés nada. Además, la tenés con el lito, vos. La tenés con el lito. Para vos el lito sigue siendo un pelandrún. ¿Qué querés de tu hijo, vos, che? Estudia de noche. Trabaja todo un día. ¿Lo que trabaja? Trabaja, sí. ¿Eso trabajo? Sí, ¿qué? ¿Aquí el único que trabaja sos vos? ¿Los demás, qué? ¿Se rascan? No sé para qué. Pierdo el tiempo explicándote a vos. Pobrenito. Pensar que él creía que te ibas a poner ancho. Ancho yo. Ancho yo, ¿por qué? Porque se hizo el barabucón. Por eso me iba a poner ancho. Decime, ¿qué tenés vos en la cabeza? Vos no oís, no leés, no te enterás. ¿Dónde vivís? En la estratosfera vivís vos. Son un par de infelices, ustedes dos. Cállate. Esos son. Cállate. Pero él es menor todavía, el dicto, ¿no? Cuando llega acá el dinamitero ese, yo lo reviento trompada. Mirá, vos le tocas un pelo y yo me rajo. ¡Ay, qué rajo! ¿Pero qué me amenazás? Te doyó la valija. Escuchá bien lo que decís. A vos no me vas a usar la valija nada porque no tengo nada. ¿No tenés nada? Con los cuatro trapos. Cuatro trapos. Cuatro trapos. No se complace yo con laburo. Se la pongo de bajo el vaso y me la tomo. Mete los cajones de tomate, mete los cajones de lechuga, mete la cebolla, mete el ámbito, mete el perejil. Así que no. Cuatro trapos tenés. Gracias que tenés cuatro trapos. Hay gente que no tiene nada. Una mina de esas frías me traes vos. ¿Sabes lo que es el que mete en el fuentón? ¿En el fuentón? ¡Mete las cabezas en los pies! ¡Las cabezas las tengo limpias! ¡Las limpias! ¿Qué tanto? ¡Andá, sentete ahí! ¡Sentete ahí! A mí no me mandamos, ¿eh? ¡Sentete ahí! ¡No! ¡A mí nadie me mandonean! ¡AAAA! ¡Sentete! ¡Sentete ahí! ¡Sentete! ¿Qué pasa, Che? Che. Así que no pegás una, ¿eh? Esa era la única que te faltaba, vos. Ay, Juanjo, vos. Lo tenés con eso siempre, era lo único que te faltaba, era lo único que te faltaba. No entendés, vos, ¿eh? Pensar que yo hoy, cuando estaba ahí en la plaza, y apareció la cana, ¿sabés lo que pensé? Qué infeliz que soy. Pensé, si Juanjo apareciera aquí, ¿cómo se pondría? Empezaría a gritar él también, rompería todo y tendrían que pararlo. Sí. ¿Qué? Así, Gil, yo. Mirá, tita. Hace mucho tiempo que aprendí una cosa. Cuando te cachas una de estas de refilón, hay que agachar el lomo, porque solamente los giles se hacen los guapos. A vos lo único que te enseñaron bien fue a eso, ¿eh? A agachar el lomo. Por eso nunca vas a poder vivir lo que vivió hoy, yo. Ay, te juro que si hoy me muriera, qué sé yo. No me importaría. Fanfa. Eso es lo que sos vos, fanfa, una gallita al cuete. Gallita. Yo gallita. Yo gallita. Si hubiera sido gallita, no me hubiera aguantado todas las que me aguanté. Desde chica, ¿eh? Porque cuando era chica a los 13 años me las aguanté como fabriquera. Y antes de ir a la fábrica todavía tenía que hacer todas las cosas. Como sirvienta. Ay, Dios, cuántas aguanté. Todas me aguanté yo. Todas. Por eso hoy, che, cuando llegué a la plaza y lo vi, lo vi al Lito, ahí, ahí al Lito, con toda esa gente. Y gritaban. Yo no sé, sentí una cosa tan rara. Me metí yo también. Me metí, pasé, ahí, pasé seria, lo miré al Lito. Apenas lo miré al Lito, mi Lito, ni lo toqué. Tenía unas ganas de llorar. Pero no lloré en nada. Casi lo toco al Lito y no lo toqué, mirá, que para que yo no lo toque a mi Lito. Pasé derechito, derechito y me fui atrás. Empecé a gritar, justicia, justicia, justicia. Lito sí, otro no. Lito sí, otro no, decían. Y me las cobré todas. Todas me las cobré, Juanjo. Fue como si le hubiera dado una cachetada al desgraciado ese, a ese capataz, que me tocaba el traste cuando yo era chica, ahí en la fábrica. Siempre me hacía lo mismo ese desgraciado. Y grité, grité, grité. Era como un grito que tenía acá. Tenía un grito acá, atragantado, y grité. Como no grité nunca en mi vida. Un grito que tenía acá desde no sé cuándo. Desde que nací, me parece. Desde que nació mi mamá. Desde que se llame de cuándo. Y tenía tanto miedo. Temblaba toda. Yo no quería temblarla. Temblaba toda así. Hasta la cartera me temblaba. No sé cómo, no se me cayó. Pero yo dije, no me muevo de acá. Muertas me sacan a mí. Muertas me sacan de aquí. Y hasta el rector no lo reciba. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Uy, chico, esta sangre. Juanjo, ¿qué te...? Ay, no me asustes, Juanjo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mira toda la sangre que te sale. ¿Cómo? ¿Cómo me decís que nada? Quiero ver qué te pasó. Te duele mucho. A ver, ¿qué pasó? Es superficial. ¿Cómo me asustás vos? Ay, Juanjo, qué asustos. Mira cuánto sangre. Qué tonto es. Pasa nada. Pasa nada. Pasa, pasa, pasa. Sí, pasa. Pasa. Pasa que hubo... traga, ¿sabes? Y traga. Ay, traga, 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 traga. Tanto veneno, tantita porquería. Tanto laburo siempre. Por ustedes. Por ustedes. Siempre pensamos. ¿Qué decir de nosotros? ¿Qué? 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 Ya, calmate, che. ¿Qué decir de nosotros? Que uno hace todo por ustedes. Por vos, por el lito. Te diste cuenta vos. Hoy. Che, cómo duele esto, ¿por qué? Te duele, ¿viste? ¿Te diste cuenta qué? Que no vine en la chancha. Cierto. Sí, no hay la bocina en el batifondo que hace. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ay. ¿Chocé? ¿Chocaste? ¿Qué te asimaste? ¿Dónde te asimaste? No tengo nada. ¿Qué tenés? Déjame hacer algo interno que tenés. No, nada, nada. Pero la chancha se hizo pelota. Oh. ¿Cuándo te pasó eso? ¿Cuándo ibas al mercado? No, no. Cuando volví, ¿sabes? Se dio vuelta la camioneta. La camioneta. La camioneta. Y se cayeron los cajones de tomate. Perdí ocho cajones. Ocho. Yo llevaba doce. Y la lechuga estaba machucada. Se volcó. Coche, ¿sabés? Coche contramano. Se metió. Y este... El que manejaba era uno como yo. Como yo, ¿viste? Pero chofer. No tenía el uniforme de chofer. Y claro, se hacía el... El importante porque tenía el uniforme de chofer. Pero uno como yo, pero como yo, como yo, bien. Y como yo. Pero me miraba así como... Como de arriba, ¿viste? Me hacía acordar al... ¿A quién? Al Negro Flores, allá en el barrio. Al Negro Flores. La torrante, ¿viste? Un reo de esto que... Ay, me changueaban a feria. Rompía faroles. Curraba la faña. No vivía ahí. Un día. Lo nombraba un vigilante. Vos querés, querés que hasta la bola cambió. Hablaba de costado, así. Así, así, agandote. Te miraba como de arriba. De arriba. De arriba era un enano que no me llegaba al ombligo. Y este era igual. Pero igual, igual. Negro Flores. Pero era uniforme, se quería. Y otra cosa. Fernando. No bajé de nada. Bajé, lo quise matar. Pero con el tipo venía una mujer que se bajó también. Esos coches grandes, ¿viste? Y era la mujer de un... De un capo, ¿no? Entonces, este... Me encajó la... La ficha, ¿cómo se llama? Esa que... La credencial en la cara. Y ya, al punto, me miraba... Me miraba como diciéndome... ¿A vos dónde? ¿Dónde querés que te amas, hija? Dice... Me arrugué. Me arrugué. Me arrugué, tita. Empecé a juntar los tomates, la lechuga del suelo. La lechuga de los tomates del suelo. Me arrugué, tuve miedo. Tuve miedo, siempre tuve miedo. Este pinjo de perra. ¿Vos querés creer que arrancó? Casi me mató. Así. O que miento, ¿eh? Así me pasó. No importa. Dejálos. Vos dejálos. Me hicieron bolsa la... La chancha. Y vos vení a hablarme que... Que la revolución... Que el hito... Que la justicia... Que la justicia, madre. Era mucho, che. Toda. Toda la nocturna. Y la verdad es que el hito... Estaba ahí y todos gritaban, el hito sí, y otro no. Pero él no quería, ¿eh? ¿No? No. Él tenía el cartel. ¿El cartel? Sí. ¿Cómo te dije antes? Salió el abuelo, Lito. Sí. ¿Quién? Nada, vale un poco. ¿Vamos? ¿A dónde? A la plaza. ¿Eh? Por ahí todavía no se movieron. A la plaza. Por ahí todavía no se movieron. ¿Están ahí? Sí, qué bronca no tener la chancha ahora. ¿Qué la chancha? Vos también. No podés caminar dos cuadras, un dos cuadras. ¿Qué? Es que no es por eso. ¿Te va la panza? Oíme, subíamos a la chancha con un cajón, hacíamos un cartel... Y poníamos la palabra justicia para todo. Y entrábamos a darle a la bocina. Y arriba, ¿qué pelandú me iban a decir? ¿Qué pelandú? ¿Quién me la iba a decir esa, eh? Arriba, pap. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Y empata? No, dame la zapatilla. No, qué te crees. Voy bien cómoda con las zapatillas. A mí no me agarran más, por si acaso, ¿sabes? Dale, métemela. ¿Cómo la hacen diciendo? Ay, vos sos el príncipe. No me puedes, te voy a comprar unos zapatos que Dios... Pero taco así, ¿eh? Dios me arriesgue, sí, taco alto. No paría la plaza, ¿no? No paría la plaza, ¿no? Ay, Juan. Bajá la gama, che. Se caquilla. Así que quitaba listo, sí, otro no. Hay que aprenderla esa, ¿eh? Hay que aprenderla. Viste que hijo tenemos. Tienes que enseñarme, che. Hay que ensayarlo. Hay que ensayarlo. ¿Cómo es eso de justicia? A ver. Justicia. Vamos. Just... Justicia. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video